Ahí le va una canción, se llama Carta del Luto y me acompaña el grupo Chalino Sánchez para toda la raza de Durango, en nombre de Dios y la Constancia Ahí te va nuestra Carta del Luto, pa' decirte lo mucho que siento Es tan grande el amor que te tengo, que ya siento mi corazón nuevo Esa carta con sangre descrita, no lo veas que es por falta de tinta Solo quiero que al verla comprendas, que se encuentra mi vida maciza Y esta carta del luto te escribo, que triste y negra es mi destino Pero al fin lograré consagrarte, porque Dios me mandó este camino Al llegar esta casa, tu hermano Solo quiero pedir, por favor, que te fijes muy bien lo que dices por el adicto de mi corazón. Cuando el bosque sonan las campanas, el enloque está frente al patio. Solo quiero que mires al cielo y que reces por mi corazón. Y esta carta de luto te escribo, porque es triste y de ahora es mi destino. Pero al fin nunca haré de consolarme, porque Dios me mandó este camino. ¡Ahí está para toda la raza! Esta va para usted, Tocayo, para que se tomen la tequila por ahí, hombre.